¡Ole, ole! Mira chiquillo, te voy a contar mi vida, pa' que después no te quejes Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida Quiero que te entere de mis desvelos y me juzgue serenamente, ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy, para que me quieras con pasión Quiero que te enteres de mi mundo, de mi vida, de mis ansias y de mi fe Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida, te voy a contar mi vida ¡Ole, ole, ole! ¡Ajá y nomás! Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida Quiero que te entere de mis desvelos y me juzgue serenamente, ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy, para que me quieras con pasión Quiero que te enteres de mi mundo, de mi vida, de mis ansias y de mi fe Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida Te voy a contar mi vida Ahora que estás a tiempo Te voy a contar Mi vida ¡Ajá y nomás! ¡Ajá y nomás! ¡Ajá y nomás! ¡Gracias!